Bueno, esta es una pregunta buena. Nos escribe Graciela, paciente de 58 años con queratocono, que sufre de miopía, astigmatismo y cataratas leves y desea una cirugía para eliminar la necesidad de lentes. Le ha sugerido lentes intraoculares tóricas, monofocales, pero busca la confirmación del Dr. Olivero sobre si esta opción la permitirá ver claramente a todas las distancias. Bueno, esta es una buena pregunta, ¿por qué? Todo eso se puede corregir en un solo procedimiento, es decir, la miopía, el astigmatismo, la catarata y el queratocono con los lentes intraoculares. Para corregir el astigmatismo, existen unas lentes especiales que corrigen la distorsión visual ocasionada por el astigmatismo, se llaman lentes tóricas. La lente tórica la utilizamos para corregir el astigmatismo y además la catarata. Cuando implantamos el lente intraocular en las personas mayores de 50 años, lo que hacemos es reemplazar el cristalino. La catarata es una opacidad del cristalino. Cuando reemplazamos el cristalino por el lente intraocular, ahí estamos corrigiendo catarata y el defecto visual, el astigmatismo y si hay miopía, de una vez se corrige la miopía con el lente intraocular. Pero uno a los 58 tiene presbicia, que es la mala visión de cerca. Uno no puede dejar al paciente en cero dioptría, es decir, que quede viendo bien a la distancia, porque si no, entonces de cerca queda con la presbicia. Para corregir al mismo tiempo, además de queratocono, miopía, astigmatismo, catarata, corregir además la presbicia por la edad, los 58 años, podemos hacer dos cosas. Una, si es un astigmatismo muy alto, se puede hacer algo que se llama una micromonovisión. En la micromonovisión, un ojo se deja más para la distancia y el otro ojo más para cerca, con una diferencia por ahí de 1 o 1,50 doctrinas de miopía. Y eso le permite a la persona defenderse en todas las distancias. Puede ser que al principio tenga un poquito de incomodidad, pero al cabo de unas semanas de hacer el ejercicio de lectura, se va a adaptar muy fácilmente. O, si es un astigmatismo, hasta 4 dioptrías se puede implantar un lente intraocular EDOF. EDOF es un lente que le da todas las graduaciones a todas las distancias, cerca, intermedio y lejos. Y ese lente EDOF podría ser tórico, que corrige también astigmatismo. Hay un lente que se llama Vivity Tóric, que corrige todo esto, miopía, astigmatismo, catarata y queratocono. Pero hasta 4 dioptrías, es decir, si fueron 6 dioptrías, ahí sí toca poner un lente tórico monofocal con la diferencia entre los dos ojos para que no quede a la distancia y el otro para cerca. Y ambos ojos terminan integrándose y la persona acaba de unas semanas y está muy satisfecha viendo todas las distancias.